¡No! ¡Esperate! ¡Oye! ¡Todos! ¡Aquí! 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 ¡Oh my God! ¡Cumpleaños! ¡Ven! ¡Sanup, chicos! Hoy estamos aquí porque es el cumpleaños de mi padre Y vamos a ir Bueno, le hemos dicho que íbamos al super a comprar Unos tomates Pero en realidad vamos a ir a coger el pastel ¡El esclavo! Le vamos a preparar una fiesta Una fiesta y unas pequeñas pruebas Por la casa para que vaya encontrando Para que vaya encontrando ya el regalito Exacto, exacto Así que vamos a comprar ¡Qué regalito! Vamos a ver lo que encontramos porque estamos de vacaciones en Irita Y no sabemos bien bien qué tiendas hay por aquí y demás Pero vamos, seguro que encontramos algo súper chula de ser ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno lo que acabo de ver ¡Oh, my God! Que aún falta un ratito pero por ahora se ve precioso Vale, chicos, hoy toca cena en casa Mirad qué bonito lo tenemos todo decorado ¡Uy! ¡Las ratitas que hacéis aquí, chicas! ¡Qué rubia, chicos! ¡Oh, my God! ¡Atención, chicos! Estamos brindando con un mojito de hierbas ¡Oh, my God! 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 Vamos a entrar con los globos en la casa Pero sabemos cómo lo vamos a hacer Porque el papá estará en la piscina, se supone Pero antes tenemos que investigar En el coche ahora nos lo montaremos No hay problema Chicos, ahora ya estamos aquí con los globos ¡Son gigantes! Sí, estamos... ¡No caben en el coche! ¡No caben en el coche! ¡No caben en el coche! Mirad, los tenemos aquí Una aquí y otra aquí Mirad cómo los tenemos No caben Y mirad Hemos cogido unos Para que no se vayan volando Para que no se vayan volando Imagínate que llegamos y se van volando A la doce a comprar arroz ¿Qué está haciendo ahora mismo? No sabemos si está en el comedor No sabemos si está en la playa O en la piscina bañándose No sabemos a dónde está Normalmente tenemos que ir con muchísimo cuidado Para que no les pille Porque será como un poco difícil Porque los globos son... Pensamos que eran muy pequeñitos Pero son gigantes Vamos a sacar los globos Vamos Los globos Pero... Tenemos que esconder a las portas ¡Viva volando! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Se ha petado! Vamos a ver A ver ¿Dónde está Luis? Luis tendrá que estar abajo Pues no está Vamos Vale chicos Ya haremos el regalo final Y vamos a enfilar Unos cuantos de globos Ay es que se agachó Los globos Mira chicos Ya vamos a... Estamos colocando ya los globos Y se le está enfriando un globo Está enfriando un globo Bueno Mira ya también No tengo aire Y vas a llenar Antes hemos dicho No le hemos tirado Y se ha ido por aquí No sé por dónde ha salido Se habrá ido volando Porque Bueno ya tenemos Dos pruebas preparadas Por toda la casa Nos ha puesto un montón Sobre todo el que más El de la piscina Que desde aquí se ve Se ven cuatro globos Porque nos han volado Nos han volado un montón Nos han volado dos globos rojos Bueno pero me queda divertido Que ha hecho Así que vamos a llamar al papa Que está En vuestra habitación Porque lo hemos puesto ahí Porque era el único sitio Donde nos grabábamos ¿En la habitación? Sí Llámadelo ¿Papito? Papito A ver Tenemos algo que decirte Oye ¡Mamada seriedad por favor! ¡Un poco de seriedad! Hoy que diráis Eh Hoy es Viernes San Luis En San Luis no Hoy es tu ¡Cumbre! No os maréis Ha habido algún Espera, espera Es que está hecho Ya están Perfectos Vale chicos Ya estamos aquí De vuelta Esto es un blog ¿Es un vídeo o qué es? Hoy no es tu Bueno, sí que es tu blog ¿No? Sí que es tu blog Pero hoy es un blog diferente ¿Por qué enciende la luz Que se veía? Para que se vea mejor la casa La Mireia A ver Te voy a preparar unas pruebas Sí Hoy Como es tu cumpleaños Espera ¿De dónde vas? Sí voy a comer tres galletas ¡Vamos! 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 Esto Te quiero un huevo Te quiero un huevo Regamos tu primer Tu primer regalo de tía Enseñame a los suscriptores ¿Esto qué es para que me vaya al dentista? Sí ¡No comáis caramelos por favor! Enseñame a los suscriptores Te quiero un huevo ¿Quién me lo has regalado? ¡No! ¡La mamá! No, los tres Bueno, los tres ¡Una pequeña no te cuesta! 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 Y un abrazo a los suscriptores ¡Ajajaja! ¡Oh Dios mío! ¡Eso es tu cumpleaños! Te hemos preparado Unas pruebas Muy divertidas Y estas pruebas me voy a hacer chuches tomes chuches toma chuches está listo está listo no me quedo no me quedo no me quedo me quedo chupetea que buenas que están eh galletas espera espera la prueba va tenias que haber puesto como va la prueba aqui es que habia que escribir demasiado y no teniamos mucho tiempo vale todo esto estaba Luis seguimos con el reto que reto existe te explico aqui hay unas galletas no te hemos comprado unas pruebas muy divertidas entonces si superas la prueba hay una pista y esta pista te llegara a la siguiente pista asi 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 entonces te tienes que comer la galleta desde arriba te acuerdas lo hicimos en un blog esto desde arriba a la boca desde aqui no? si tienes tres intentos me la voy a comer eh si pierdo que? intento numero dos voy a poner de rodillas para que lo veais todo perfecto no no espera 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 que se ha resbalado espera espera que se ha resbalado espera espera que se ha resbalado ahhhh 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 la ultima no es que la habia puesto al reves que resbalaba mas ya la seguida no es que la seguida vamos que tu puedes galleta no 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 Saca la lengua ya ¡Ahhh! 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 ¿A pisar la galleta, Luis? ¡¿Prompazón, eh?! ¡Prompazón! ¡Luis! ¡Luis! ¡Vale seguimos, no metes en un like! ¡Siguiente prueba, por favor! El plato, uya Siguiente plato Esta la segunda, no la primera He dicho siguiente, ay es verdad Siempre acudes a mi para ir bien guapo Si acudes a él para ir bien guapo, piensa Unos caramelos Tengo la diente ahí Déjame ver un poco de agua Que eso no me ahogo Vale, vamos chicos Para ir guapo Dale una pista chicas porque no Seguíme Espera, espera Quiero pasar yo Hay un lavabo allí Hay un lavabo aquí Y otro lavabo aquí Tu cual crees que es? Este Que miedo Primer regalito Pastilla No, 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 no Para llegar No para conseguir Ayuda Lo es Para conseguir este regalo Tienes que superar esta prueba Y como es la prueba? A ver quien juega yo o ella? Esto no es Prueba numero No, que esto es de prueba No, yo te la voy a decir Si te lo estoy explicando Tienes que comerte la sandía sin manos Y dentro esta la nota Sin manos Sin manos Osea que vosotras tienes que aguantar el plato Sin manos No se vale ni un amigón Y que no se me ha Y que no se va Y ¡Ahh! Me quites la alma Ja 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 No puedes No puedes ¡Ruys! ¡Ajorda, ruys! ¡Uy! ¡Ruys! La cara es el arco Espera, espera, espera ¡No mireis! ¡Bien! ¡Vamos chicos! ¡Bien! ¡Prueba número 2! ¡Vamos a ver el regalito! ¡No! 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 Para mi casa, entrais por mi has de pasar la puerta no está cerrado, se ha dejado queerstar a ver, pero esperate ¿Dónde está? ¿Los han escondido por aquí, por el comedor tycker пор right? tío vale chicos Oye, ¿todos a ti? ¡Feliz! ¡No, espérame! ¡Oh, my God! ¡Cumpleaños, Lesslie!